El diputado Negri. Tiene la palabra el diputado Negri. Mire, señor Presidente, usted es protagonista, testigo, y ha tenido la responsabilidad, estamos hablando en términos políticos absolutamente prácticos. Nosotros hemos pasado casi 48 horas con la predisposición suya también, de gobernaciones y el gobierno de la Cava, por eso estaba precisado en esa resolución. Nosotros tuvimos una intención de proponer en el proyecto que tratamos de deuda, la incorporación de un capítulo de las provincias. Tuvimos muchas conversaciones, nos hicieron ver que era inconveniente frente a una renegociación de títulos en moneda extranjera, incorporar un capítulo sobre la situación en pesos y de la deuda con el sector público nacional de las provincias. Comprendimos eso, agradecimos la presencia, terminamos muy tarde, del Ministro del Interior, el Jefe de Gabinete, funcionarios de la Secretaría de Provincia, trabajamos en conjunto, los gobiernos que expresan adjunto por el cambio con nuestro interbloque, durante 48 horas, diría más, 4 días, toda la iniciativa giró alrededor nuestro por nuestros problemas y lo que nosotros veíamos y no nos íbamos a atribuir la representación de otras provincias de otro color político, sin lugar a duda más, ya que atraviesa la misma situación. A partir del momento que nosotros accedimos al pedido de que no haya una mala lectura incorporando un capítulo nacional a propuesta del propio Ministro del Interior, los que estábamos ahí, se constituyó una mesa de trabajo para abordar esto. Si después de eso se dieron cuenta otros colegas que tienen dos bloques que a lo mejor expresan algún gobierno y han querido, lo único que hemos dicho nosotros, sin faltarle el respeto, que pueden hacer una comisión, trabajar, discutir y eso. Pero por favor que quede absolutamente claro, son dos cosas distintas. Nosotros no incorporamos, primero no conozco el texto total, conozco enunciaciones, pero presumo que ahí hasta nos han incorporado a nosotros y le agradecemos la voluntad que han tenido. Creo que no vamos a ayudar mezclando las cosas, que hay que hablar con mucha transparencia y respetar los acuerdos políticos por el bien de todos. Y si después el gobierno nacional, con la totalidad de las provincias, entiende de que vamos a trabajar sobre una nueva ley de responsabilidad fiscal que actualice la del 2003, si además de eso vamos a ver los problemas puntuales que tienen las provincias y decide el gobierno sentarse con todas las provincias, estaremos ahí también. Pero quiero decir que actuemos con mucha claridad. Nosotros lo hemos facilitado en los tres cuartos, podríamos haberlo destruido, no tenemos ninguna intención de eso, porque pueden expresar algún gobierno y deben querer conversar y estamos dispuestos a acompañarlos también. Pero por favor, que tenga la precisión ese proyecto de resolución de no incorporar a lo que nosotros no hemos consentido. Nada más que eso, quiero con el mayor de los respetos. Quieren hacer una igual, para esos dos bloques que la hagan. Que debemos decir que afecte entonces. Allora, ya decimos que no cambia la televisación, también nosotros queremos interappliar,